Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Hoy os traigo una build bastante interesante de Blastoise Pensada para poder utilizar la mayor cantidad de veces posible su movimiento Unite Que es muy importante, es uno de los mejores movimientos Unite de todo el juego, ya lo sabéis Antes de explicar la build, recordad que si os gusta mi contenido Os podéis suscribir al canal, le podéis dar like al vídeo Y recordad también que estoy en directo prácticamente a diario jugando Pokémon Unite Tanto en la plataforma morada como aquí en Youtube, vale Ya sin más, vamos a comentar un poquito las habilidades A ver, ahora mismo Blastoise se puede jugar con las dos builds Salpicar, Hidrobomba, Surf y Giro Rápido Estas cuatro habilidades están muy bien todas ellas Todo depende de lo que vosotros queráis hacer Digamos que la build de Salpicar y de Giro Rápido es más bien de un Off Tank No es un tanque puro, es un Pokémon defensivo que se dedica a hacer daño Y a presionar La verdad es que es una build que hace mucho, pero que mucho daño Sin embargo, la build más rota ahora mismo, un poquito por encima es la de Hidrobomba y Surf Simplemente porque tiene un CC, tiene unos stuns que literalmente hacen que los rivales no puedan jugar Entonces yo me decantaría por Hidrobomba y por Surf Me parece, pues eso ahora mismo, que es un poquito mejor build Y sobre esa build, pues vamos a hablar Después, el movimiento Unite, Hidrotifón Ya sabéis lo que hace Básicamente tiramos esa Hidrobomba en círculo y levantamos a todos los rivales por los aires Además hace bastante daño, ¿vale? Y en base a esto, luego veréis la página de medallas que he traído para este Blastoise, ¿vale? Pero bueno, los ítems Gafas Asalto, Guardia Resonante y Cuchara Peculiar Realmente Blastoise admite varias builds diferentes Si no os gustan las gafas de Asalto Podéis cambiarlo por la galleta EOS, ¿vale? Podéis cambiarlo por la galletita Podéis cambiarlo por la cinta Focus, también Podéis cambiarlo por el repartir experiencia si vais a jugar en Stack O vais a jugar con un par de amigos en Trio Q, ¿vale? Repartir experiencia es muy buen ítem también La Buddy Barrier es muy interesante también Hay gente que le pone el energáfono Yo realmente no lo recomiendo Eso sí, la Guardia Resonante es vital Pero que vital Y la Cuchara Peculiar, a mi modo de ver, también es bastante buen ítem Porque nos da vida y nos da esa penetración de defensa especial, ¿vale? Entonces, es muy importante, ¿vale? Yo son los tres ítems con los que más cómodo me siento, ¿vale? Pero ya digo que las gafas de Asalto las podéis cambiar por ese repartir experiencia Buddy Barrier, Cinta Focus, lo que veáis, ¿vale? Y aquí viene lo interesante, chicos Esta página de medallas es muy pero que muy buena Para tener antes el movimiento Unite Tenemos, ojito a los colores Seis medallas blancas El bufo azul oscuro al segundo nivel Y el verde al primer nivel, ¿vale? Con esto tenemos el bufo de vida al máximo Tenemos 250 más de vida Más la vida base que ya tiene Blastoise Que es muy alta Vamos a aguantar bastante Pero es que además de esto tenemos 7 puntos de ataque especial Que no está nada mal Ya sabéis que redondea Y bueno, pues eso La defensa, la defensa especial nos baja un poquito El ataque nos da exactamente igual Pero sobre todo tenemos este bufo de 2% de tiempo de recarga Del movimiento Unite Esto es lo que hace que, bueno Podamos tirar un poquito antes el movimiento Unite Y ya sin más, chicos Os voy a dejar con una partidita de ejemplo Para que veáis a este Blastoise en funcionamiento con esta build Espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros al canal Darle like al vídeo Y que estoy en directo a diario En la plataforma morada y en Youtube Y ya sin más, os dejo con esa partidita Ya veré como lo juego Ah, vale Mañana es Outdown No, no, no Es el miércoles Es el miércoles, Fefo Lo harás por la tarde, ¿no? ¿Cuál? ¿El qué? El miércoles por la tarde, sí Ah, vale Joder, que no quiero esto Que no quiero esto No, no Sí, sí Yo por la noche nunca hago nada Vamos, salvo los domingos Que hacemos la liga Vale, anoto Pues la voy a jugar con la peonza No sé qué pensáis La voy a jugar con la peoncita, eh No, nada, tío Estoy intentando salvarte, Tomás, pero O bueno, ¿con la peonza o no? No, no En verdad con el... Sí, sí Lo voy a jugar con el hidrobomba, eh Todo el hidrobomba está bien Pues sí, sí, sí La verdad que está bien, sí El chat se murió Direct sister random Dale Vale, vamos a jugar una partidita más Estoy ya cansado del Junai La verdad Estoy ya un poquito cansado Me lo he llevado, eh Vale, sí, sí Uy, uy, uy Que lo mato Podría haber anotado, tío Soy imbécil Ya estoy trolleando yo, tío Porque... Yo qué sé, tío Ya estoy tinteado, eh Con el juego Ya de tanto tocarnos random El Griden de los cojones, tío Madre mía, Andrés Festival del humor, eh Vale, Sur Qué roto está el Blastoise Qué roto que está el Blastoise, tío Es esta, pesa Vale Muy, muy roto el Blastoise, eh Manía de farmear, eh Lo reviento, ¿no? Ah, qué pena Vale, los otros no se van aquí arriba, ahí Me voy, me voy, me voy Qué locura el Blastoise, tío Lo que estoy aguantando Y lo que estoy pegando Se lo ha cargado el Griden Punk ¿Qué roto está el Blastoise, eh? Vale, tengo... Qué roto está el puto Blastoise, tío Por favor Si lo llego a pillar más cerca Lo mato, eh Es que mirad cómo protege, tío Es la hostia Y el Tomás se va a hinchar a curar, eh Esta partida ¡Anmag! Muchísimas gracias, tío Por la raid ¿Qué tal? Se van a explotar las alertas, eh Vale A este le tiro la ulti Barrido ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? Buenas, buenas Bah, tío Ya tocaba una partida fácil, eh Ya tocaba una partida fácil, eh Me voy Lo mato No Oh, qué pena Nos hemos pasado ahí, eh Delistos A ver si el gameplay del Gran Maestro Pero qué va, tío Si no puedo llegar a Maestro Esta temporada, bueno Me está costando Pero también es que nos están tocando Unos aliados de mierda ¿Qué tal, Pelén? Por cierto ¿Qué tal todo? Se nota mucho lo del Mewtwo El Mewtwo está muy roto Ah, bueno Pero aún así está roto, tío Da igual Sí Aún así está muy roto Ahí va Que hay un Griden En el equipo rival ¿Se muere? Vamos a tirar, tío Vale Dale Arriba Estamos liándola, eh Ven aquí, ven aquí Llegarle, por favor Me voy, me voy Me voy Me voy Dios, pero Uah, se me ha durado dos segundos El mundo vuelve a sanar Estamos en un meta de Griden ¿Qué va? ¿Qué va, Pelén? No, no, no No, no, no Griden es El peor Pokémon del juego Con mucha diferencia No Tiene que llover Para que volvamos a ver a Griden Yo creo Me refiero fuerte Porque no Porque llevan ya Dos o tres parches Y no lo buffan Que es lo que deberían hacer Buffarlo Vamos ganando Como de mucho, ¿no? Esto es paliza, ¿no? Venga Muchísimas gracias Por la raid Juega a Griden No lo tengo Lumae Que buffen No, en verdad Metagross no necesita nerf Metagross está bien Ahora mismo Como está Rayquaza, ¿eh? Tengo Ahora mismo Estoy usando unas medallas Azules Mira Mira el Charizard Es que voy a gastar La ulti Estoy usando unas medallas Azules Para reducir el tiempo De espera Del movimiento Unite Madre mía La pobre Garde Lo que le ha caído Encima, ¿eh? Madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? El... ¿Vale? ¿Vale? Bien Ponk GGs Bueno, mira Por lo menos Por lo menos Acabamos la partida bien Ojito que me mata un Griden, ¿eh? Me ha matado el Griden No Pues no hemos podido... Bueno, vamos ganando, ¿eh? Iros, iros, iros No lo intentes, Code Ganamos Vete, 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 vete La liamos, ¿eh? La liamos Defender, 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 defender Defender, defender Bueno, yo salgo ya, ¿eh? Yo salgo ya y defiendo Sí, vamos ganando Vamos ganando O sea, que no hay problema Han defendido bien, ¿eh? Saltar, saltar, saltar ¿Vale? Sí, saltar Me la estoy Yo, sí Yo he saltado arriba Porque mira Ah, vale Porque estaba el otro Pero, hostia Abajo Sí, sí Pero no saltís todos arriba Claro Luego los han parado Perfecto Vale, veo que está controlado abajo Me quedo arriba, ¿eh? Sí, ya estoy Coño Hola Me quedo sin jugar Venga Hasta luego, Dragapult Nos vemos Casi Casi se nos tuerce Me voy a la base Por si acaso Está el Grident ahí Vale, está la gare de ahí Vas Ya está GG Uf ¿Qué va a pelear? Llevo una tarde Madre mía De verdad, ¿eh? Nos ha tocado De cada troll En el equipo Madre de Dios Madre de Dios Hoy estoy Estoy fuera Estoy cao, ¿eh? Estoy cao No he subido nada Bueno Estaba en experto 3 No No he subido nada Sigo en experto 3 He tenido que venir Pues sí Pues eso sí que es verdad Tal cual No, no, no Sí, sí Eso te lo compro, ¿eh? Bueno Buena partidita, ¿no? Blastoise Blastoise tanque No tanque 101.000 de daño ¿Cómo se ha hecho el Dragapult 101.000 de daño Si no ha jugado? Si esta partida No lo ha jugado Tomás Si ves esto GG Bien jugado Tomás Va, tío No lo ha jugado 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 Gracias.